Ella es Alexia Jiménez, una joven generaleña que tendrá trillizos, dos niñas y un varón. Este es el primer embarazo de esta joven de 20 años de edad y no tuvo ninguna técnica asistida. Para ella, la noticia la impactó. Primero estaba asustada, pensaba que no era uno, ¿verdad? Y bueno, tuve un leve sangrado, me internaron y me hicieron un ultrasonido y me dieron la noticia de que estaba embarazada de tres. Cosa que, bueno, no sabía qué hacer, no sabía qué reacción tomar, me reía, lloraba, eran muchas emociones encontradas. Duré como un mes aceptándolo, era bastante difícil. Difícil y a la vez no tan difícil. Bueno, citas a cada rato, tres unidos, complicaciones, dolores, algunas veces, pero fuera de ahí lo normal. Tiene siete meses y una semana. Es atendida cada 22 días en el Hospital Escalante Pradilla. En su familia hay antecedentes de quienes han tenido gemelos, eso sí, nunca trillizos. Se esperaría un parto por cesárea. Lo que aún no se tiene definido será si el parto es en Pérez Celedón o la trasladarán a San José, porque eso dependerá del peso de los bebés. Por el ser tres y todo, el peso, el tamaño, todo, el corazón, todo, gracias a Dios está demasiado bien. ¿Y usted físicamente cómo se siente? Cansada, un poco, pero bien, asustada. En este proceso, su familia y amigos son su mayor respaldo. Precisamente se fue a vivir a Villaligia con personas que le dan apoyo. Mi mayor apoyo acá ha sido, bueno, sobre todo mi papá. Mi papá es el que desde el primer momento a mí no me ha dejado sola en ningún momento. Él, bueno, él estaba parte de feliz, asustado. Mi familia, muchos, muchos amigos y amigas. Gracias a Dios, bueno, donde me dieron hospedaje ahorita, que estoy para que me quede más cerca. Gracias a Dios ahí, bueno, ahí duermo, ahí me tratan de lo mejor, están súper felices y esperan de que nazcan para ayudarme y todo. Para esta joven, la parte económica no es nada sencilla y sobre todo porque no cuenta con el respaldo del padre de los niños. De ahí, esperando en Dios y ver cómo salir adelante, buscar ayudas, porque sí, va a ser bastante difícil. No voy a dar abastos, muchas cosas, entonces, gracias a Dios hasta el momento ha habido mucha gente que me ha ayudado. Ella sabe que lo más difícil será cuando nazcan los bebés. Por esa razón, si alguna persona u organización desea ayudar a esta joven madre, la pueden contactar al número telefónico 72975964.